¿Qué análisis haces del partido? ¿Por qué se ganó? ¿Costó al principio? Sí, la verdad que sí, al principio costó bastante, no se nos abría el arco y bueno, por suerte pudimos hacer los dos goles y llevarnos los tres puntos a casa. Martú, a ver, tres fechas, promedio de cuatro goles por partido, puntera, vaya invicta. Si te lo digo, hace dos meses atrás, ¿qué me decías? No, bueno, ahora creo que mejoramos un poquito. Ahora cambió todo, es todo diferente. Yo creo que, bueno, también cambiamos de té todo y yo creo que eso es importante para nosotras. Así que nada, estamos muy contentas porque estamos trabajando todas juntas en equipo, como tiene que ser, y estamos un poco más motivadas. ¿Te sentís un poco más cómoda ahora con Daniela como de té? No, no voy a contestar eso. En la cancha, digo, desde lo táctico, si te notas más tirada por afuera. ¿Habías que estuviste un rato por la izquierda? No, sí, si bien yo, o sea, Dani Reyes ya me ponía de delantera a mí, pero nada, me siento cómoda igual. Pero nada, antes jugabas de extremo y ahora de delantera. Es diferente, son distintos puestos. ¿Ya están pensando en ir por el título o es técnico nuevo? Vamos a ver a qué llegamos. Sí, eso hay que verlo. Estamos tranquilas, tampoco hay que desesperarnos, pero la idea es trabajar todas juntas y llegar a ser campeones. ¿En medio? Si te lo digo hace dos meses, ¿qué me decías? No, no sé, no lo pensamos. Creo que es un buen comienzo de torneo, muy buen comienzo. Pero bueno, es para lo que trabajamos, así que no me sorprende, porque estamos todos los días entrenando y preparándonos para que las cosas salgan bien, así que muy contento. Vos venís de una lesión, te vas sintiendo mejor, te vas soltando, me parece, de a poquito, ¿no? Sí, 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 vengo de una lesión, pero nada, con mucha confianza, la verdad es que ya me siento bien. ¿Cómo las impactó el tema de la técnica nueva? Primera directora técnica de un equipo grande. Sí, no, bien, la llegada de Dani, la verdad que súper bien. Nos adaptamos muy bien nosotras a ella y ella a nosotras. Creo que se está notando también en los partidos, así que muy contentas todas. ¿Crees que por ahí el Superclásico acá puede ser el click que les dé la chapa de candidatas? Sin duda el Superclásico es el partido más importante para nosotras del torneo, porque no solo en los tres puntos, sino en lo anímico, sabemos que lo tenemos que ganar, es un torneo largo y esos partidos definen, así que nada, estamos entrenándonos, igualmente siempre pensando ahora en perro, primero. Pero sí, sin duda creo que va a ser un partido que si lo sacamos adelante nos va a dar un envío muy grande.